Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con Mario & Rabbids. Estaba viendo qué me quedaba para finalizar este mundo y he llegado a que me falta un Spark. Y estoy dentro del volcán y todo esto y este señor ya lo habíamos visto con el Rabbid al lado y demás. He quitado la espiga que tenían ahí y me ha saltado esta animación, ¿vale? No he hecho más que llegar y tal por acelerar. Al que mentor, saludos guerreros, traigo buenas noticias. Sí señor, lamento no tener fuego junto al que recibiros. Y tampoco he dispuesto de compuestos de agua y azufre para ofreceros. No, ha desaparecido todo. Hey, perdón. Perdón señor, al que mentor, pero ya... Pero necesito una poción y ya. La magia oscura se ha apoderado de mi caldero. Ya no produce nada que refuerce la salud ósea o reponga electrolitos. Toxicosmo, ojito, eh. Por favor, para luchar contra las fuerzas de oscuridad, necesito una poción que me vuelva valiente. Como veo que tienes prisa, necesitaré que los visitantes nos ayuden. Si consiguen purificar mi caldero, entonces podré ayudarte con eso. De acuerdo, ahí está la puerta de mi laboratorio. ¿Tenéis permiso para entrar? Esto es lo que desbloqueé, ¿vale? La espiga que estaba aquí. Y esto no me acuerdo dónde nos lleva. Ahora mismo no lo vamos a investigar. Salimos por aquí. ¿Vale? La perspectiva bastante mala, pero prometía. No puedo cambiar la cámara. Tengo que ir así del lateral. Hay que ir investigando todo. ¿Hola? ¿Por qué no me dejas pasar? Vale, 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 vale. No pienso beberme nada de laboratorio de este tipo. Me da igual lo fotogénico que resulte. Ascoridad en el caldero. ¿Vale? Sigue siendo como historia, eh. Aparece la banderita como de historia. Vamos a darle. Vamos a darle porque puede ser interesante esta partida. Ya la última fue espectacular. Muy larga. Nos tocó retroceder, curarnos y demás para no perder. Y derrótalos a todos. Sin que toquen al caldero, claro. Fua. La de bichos que hay. Hay 13 de los pesados estos. Descarga. Ráfaga. Y esto era lodo. Descarga ráfaga y lodo. Vale. Descarga ráfaga y lodo. Creo que aquí. Esta puede ser interesante. Pero incluso Bowser. Más información. Daño al caer. Ojito, eh. Y los mechacupas también. Solo tengo un salto. Solo tengo un acelerador. Dos aceleradores, eh. Tengo dos. Voy a ir con Mario, eh. Creo que voy a ir con Mario. Voy a ir con Mario. Vamos a subirle puntos de salud. Vamos a quitarle dos. De esto. Pisotón extra. Y otro más. Podría. Daño. Si es el primer objetivo. Es una baja segura. Fua. Esto es de locos, ¿no? Disparo aéreo. Puede apuntar y atacar a un rival mientras planea en el aire. Disparo aéreo. También inflige daño adicional. Carga adicional de vista. O esto. Pisotón extra. O esto. Si el primer disparo derrota a un rival, el segundo infligirá un 100% más de daño. Creo que me voy a centrar en esto. ¿Vale? A ver. Y con esta, que tengo uno por colocar. Puedo dárselo de crítico. Porque esto no puedo. Va. Vamos a dárselo de salud. Igual que a este, de salud. Y listo. Vamos con los spark. A ver. Hemos dicho. Lodo. Este también me puede venir bien. Lodo, descarga. Y ráfaga, ¿no? Congelación. Yo creo que no. A ver. Disculpad estos siete minutos, pero es que es necesario, ¿eh? Ráfaga. Lodo. Y descarga. Vale. Vamos allá. A ver. Derrótalos a todos sin defender, ¿eh? Es sin defender. Vale. 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 Ah, se quedó ahí clavado. Ah, porque es resistente. Vamos a matar a este. Este era débil a ráfaga. Tío, te he pulsado 50 veces. Este es débil a ráfaga. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? De locos, ¿no? Vale. Pero esto, si me lo activo así... Me queda bastante vendido, ¿no? Estos, ¿cómo atacan? Buah, me dañan seguro. Vale, pues me voy a proteger tal que aquí. Y vamos a hacer esto. No voy a atacar. ¿Se va fuera? No se va fuera. Vale. 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 Dañamos esto, dañamos esto y dañamos esto. ¿Este qué prefiere? Ráfaga. Pues vamos a coger la pelotita de ráfaga. Vale. Vale. Bien. Me voy a proteger... Aquí. No le mato, ¿eh? Pero si me activo esto... Ataque de ráfaga. Hay uno ahí arriba, tío. Debe ir la descarga. Me cago en amar. Vale. 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 Vamos a matar a este. Te hago en amar. El de ahí arriba es de los pesados que salgan muchísimo, tío. Este es débil a lodo. Pues mira. Débil a lodo, ¿eh? Pues te vas a comer esto. Y te vas a comer... No. No, no, no. Te vas a comer... Te vas a comer... Esto. De locos, de locos. Y vamos a subir con este. No llego. Y me caigo fuera. ¿Soy bobo? No. Lo siguiente. Mira como estos se van a mover sí o sí. Hacemos esto. ¿Qué le he puesto a este extra, no? Pues ya está. Me dañan a Edge. 170. Eso no es mucho, pero es que el que me preocupa es el otro. Buah, qué mala suerte. Los rojos son mortales. Los rojos son mortales. Te. Debil la descarga este. No puedo atacar Así que vamos a hacer esto ¿Esos a que son débiles? Diría que eléctrico Eléctrico, eléctrico Y este al lodo Con este puedo atacar Eléctrico, eléctrico y aquel al lodo El eléctrico no lo puedo coger Ni con uno, ni con otros No llego, tío A ver, la única manera es No llego Eléctrico, eléctrico y aquel al lodo Vale Pero no, no le he hecho nada Y este era débil la Descarga El descarga sí que creo que no lo cojo Ni con uno, ni con otro Tiro un golpe Me interesa matarle Vale Vamos a activarnos esto Que aunque no es un rango tan grande Como el de Luigi Puede ser interesante A ver El eléctrico El eléctrico me interesa por este lado Si me interesa el eléctrico Por este lado Puedo cogerlo y lanzárselo a esos Porque ya que no tengo Ya que no tengo ataque con esta Tampoco No llego No me lo puedo creer Pues vamos a dejarlo aquí A ver si lo puedo tener Para la siguiente Pues creo que no puedo Activar nada más Que esto Nah, pensé que lo podría golpear Pero no Buah Me golpea desde ahí Tío Mide o largo este también Son batallitas complicadas Claro Estamos en el punto ya De De que nos complica la vida Vamos a entrar Lo tiramos Nos vamos El otro era de tóxico ¿No? De lodo Sí De tóxico Digo yo Como si fuese Pokémon Esto ¿Por qué no hay acelerón doble? ¿Por qué no me dejas Acelerón doble? Perro del infierno Qué mala suerte Tío No llego a esta Qué santa mierda Tío Claro Pero es que De que me sirve Cogerlo con este Si luego no llego Para lanzárselo a nadie Joder Joder Macho A ver Esto Resistente a salpicadura Pues vamos a ir a muerte A por el otro A ver A ver si lo lanzo fuera Es resistente Pero No voy a dejar de Hacerle los acelerones Porque sea resistente ¿No? Creo yo Tengo que matarle Con Mario Mario tiene que matarle Me da igual que sea Por acelerón Ay Qué burro Parece una chorrada Pero se agradece en el alma Estas mierdas Vale Qué rabia Me quedo aquí vendido Bueno pues La mato con esto Y me los quito Bien Pues ya estaría Y me da desde ahí Tío El cincuenta por ciento Tengo que llegar A ningún lado Llego Creo que llego más lejos Con el salto Vamos a ver Si hemos acertado Pues no Me quedo igual Y con Mario Me quedo igual Así que Así que Vamos solo con La picharda Esta que era débil A ráfaga Y a estos no les digo No llego No llego a coger Nada Vale Creo que le voy a tirar Descarga Porque es débil Minuto veinticinco Estamos Bueno Veinticuatro y medio Eficaz Pues vamos a esto Y no contagies Al de lado Tío Como me molestan Estas cosas Tío Vuelve para arriba Me intenta dar a Edge Otro intento Me van quitando la protección No me da A ver Con Edge Llego a coger esto Por poco que sea Que haga daño ¿No? He matado a uno Le mato ya Desde aquí Pues vamos a matarle Me da igual Queda respuesto Vamos a recogerlo Vamos con Rabbit Peach A bajarnos No puedo No me dejo hacer Piso Tom ¿Por qué no me dejo Hacer Piso Tom? Vamos a hacer Esto Esto Así que Que me va a dar igual La vida Quiero acabar con este Quiero acabar con este Ya Y con Mario Le mato Vale Bueno Se puede ir Fuera de este Vale Uf 27 minutos ¿Eh? 27 minutos Cada vez se nos complican Más las cosas El que mentor Vale El último recuerdo Creo que es el Que nos faltaba Por desbloquear Y esta vez Si nos llevamos Si sois auténticos Guerreros Lo han logrado Ya podrás elaborar Una poción Que me vuelva Para el cliente ¿No? Cual Cualquiera diría Que ya te la has bebido Ahora Que el Charco Ya no está Llega la hora De la verdad ¿Me Concederías El honor De elaborar Un brebaje Para curar A nuestro Camarada Cobarde La receta Es sencilla Pero cuidado Un solo error Y el resultado Podría ser De lo más desagradable La fórmula Estará en la pizarra Aunque está En clave A mis Rivales Les encantaría Robarla Y producirla En masa Como si fuera Suya Los símbolos Indican Que ingredientes Hay que usar Y en Cual De las Llamas Hay que usar Y en cual De las Llamas Hay que averiguar El orden Correcto Un solo error Vale Podemos Lograrlo ¿Verdad Chicos? No me ha quedado Muy claro Entiendo que es Esta Llama Llama azul Llama azul Llama verde Os vuelvo a explicar Os vuelvo a explicar Cómo funciona Vale Pues Vale Pero cuántas Veces Cuántas veces Tengo que darle Tengo que darle Ya está ¿No? No ¿Cómo pesa? Ya Ya estaría Tío Cuántas veces Tengo que echar Sí Pero cuánta cantidad Tengo que echar Lo que no No me queda Claro es A ver En la llama azul En la llama azul Tengo que Esto En la llama verde Tengo que echar Esto Pues voy a echar Esto también A ver Arriba pone Este simbolito De mierda Será Echarlo Al revés No entiendo Nada Vamos a hacer Que explote O vamos a intentar Hacer que explote No Vale Vamos a hacer Desplote Ahora sí Desplídate No entiendo Tío Por ahora Voy bien Se reinicia Tío Esto está Claro Que está Bien Vale No No ¿Por qué? ¿Por qué se reinicia Tío? Entiendo Que el soniquete Ese Con cuidado Y ahora qué No entiendo No entiendo Esto No entiendo ¿Qué pasa? No 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 entiendo Chicos Lo voy a intentar Por mi cuenta Voy a hacer Todas las combinaciones Posibles Porque es que No me entra En la cabeza ¿Cómo pesa? ¡Despídete! ¡Despídete! ¿Cómo pesa? No sé No sé No sé ¿Y ahora qué? Una Mirada Con cuidado Un solo error Y tendréis que empezar De cero Vale Pero ahora Voy a buscarlo Por mi cuenta Chicos Espero que el vídeo Se haya gustado No voy a darle más Más tiempo A esto Porque ya estamos En 38 minutos Así que nada Espero que Me recomendéis A vuestros amigos Y además A vuestros enemigos Y nos vemos En el siguiente vídeo Me estoy Completamente rayado ¡Gracias!